Hola buenas tardes, ahorita hoy no se lo que voy a estar haciendo no me voy a estar grabando a ver lo que hago y entonces son como las creo las dos y como estaba limpiando mi cuarto he estado limpiando mi cuarto, hoy no me lo he limpiado ni ayer antier, no me acuerdo y pues ahorita me puse plancha ahorita estoy planchando ya me lleve un buen puño de ropa de camisas que estuve planchando a mi cuarto pero me la lleve porque me plantaban ganchos y fue a agarrar más y tres veces y me quedo dos planchas plancha como ay no se, plancha un puñito y ahorita para llevar ropa de bebé este es lo que le voy a estar poniendo es un chorecito puedo poner ese ahorita a ver como a ver si le queda, nunca se lo he puesto pero a ver si le queda yo creo si es de 18 meses no se a donde vayamos a ir pero como que lo tengo que cambiar aquí está el bebé el bebé el bebé el bebé el bebé Miguel no, 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 no no, no ay, ay, ay no, no ay, qué bonito no, no, no ay, no sácatelo de la boca no, 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 no no sí ¿te cambiamos? ¿te cambiamos? Miguel ¿te cambiamos? sí vamos a cambiarte mete mete vamos a ver ya lo peinamos a ver no, se le dio un pala y aquí se le quedó ay, a todo se le quedó a marca ay, qué guapo a ver, pon tu cara sexy ay, le puse una camisita blanca abajo pero no sé si dejársela o no porque se le veía medio rara se la medio escondí pero se le veía medio rara no, no, no no, no no, no, no ¿vamos a jugar? ¿vamos a jugar? vamos a jugar jugando le pusimos su tapetito los juguetes ¿eh? ¿eh? y le pongo estos cojines ahí para que no se vaya a pegar con la mesita y vamos a ver una película ahí está la de Planet of the Apes War of the Planet of the Apes ¿vamos a ver una película? ahorita vimos la Tinkerbell mientras estaba planchando y ahora vamos a ver esta qué guapo niño Miguel qué guapo ahorita me voy a este me voy a planchar el pelo porque vamos a salir vamos a ir al festival y me pongo este es Kasia Beauty no sé qué para que no se me queme tanto el pelo no le eché lo me me lo cepillo porque ahorita lo trae como embarañado ok y ahorita me lo voy a panchar que ya se me debe medio no sé si planchármelo ahora nomás me lo voy a dar una pasada pego 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 Pambazos Funnel Cake Ahí está la música Ahí está el señor Ahí está la música 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 Le dieron un cepillo de dientes a mí Ahorita ya llegamos a la casa Ya me cambié Cambié al bebé Y Fue grupo Pégate Fue el que grabé al último Pero era pégate Algo así Y Me comí una popusa Y una gordita La primera que les enseñé fue la gordita Y luego la popusa Y no No hablé No hablé Porque como había música No se iba a escuchar Y era como No me dejan poner música Y pues Para no tener problemas así Y ahorita aquí está el bebé ya dormido Ya lo voy a dormir Ya está dormido Ahorita ya es el siguiente día Y vamos a ir a Se movió de posición Ya había todo dormido Ahorita se está Carcajeando Este Vamos a ir al bazar A buscar Unos vestidos Bueno un vestido Este Que ocupaba una quinceañera De mi prima Y Tengo que poner algo fácil Que se quite Y se ponga rápido Tengo un pantalón El pantalón no es tan fácil Estoy pensando en ponerme un short Pero voy a checar Ahorita termino Voy a checar Cómo está afuera El clima Porque no ha salido Está a ochenta Si está caliente Lo quiero Me voy a poner un short Y una camiseta O a lo mejor me dejo El bebé ya lo tengo que cambiar Lo cambio a la mañana Y Pues ahorita que me pongo Porque Me están saliendo granos Aquí tengo Bueno aquí tengo este Este me tengo que sacar las cejas Y luego acá tengo otro Aquí Y aquí tengo este Este es un lunar Una peca No sé Tengo este No sé por qué De repente No me empezaron a salir Me dejé de echar Esta que me he hecho en la cara Y Porque se me olvidaba Porque se me pasaba Y que me empiecen a salir Y que no me la voy a echar otra vez Y apenas ayer Cuando le volví a echar Aquí afuera de la casa A ver Mira voltea Este Tiene esta camiseta Su 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 Camiseta Su Este Esta ropita Que es junto con Y su peinado A ver Ay que guapo ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Este Es chismoso Este también Es chismoso Metiche Viendo todo Ay Una troca ¿Qué pasa? Otra troca ¿Qué pasa? Los pájaros ¿Quién llega? ¿Quién se va? No 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 Ya fui como a tres tiendas Y no lo encuentro Hoy tengo Otra No me dio Este negro Pero Está muy esponjoso Me quiero medir este Pero la señora Está bien amargada Mira está bonita esa rosa Hierbas Hierbas Naturales Ahorita salimos del bazar Y Me agarré una nieve Y al niño Le agarramos unos churros Una lagrimita Porque son los que le gustan Son los que se Se puede pasar Y le agarramos esta pelotita Se parece un mundo Ay Me asustó Yo la quería Prender No prende ahorita Ay ya prende Necesito Mira Y el niño anda con su churrita Su churrito O sea Tiene la mano Le gusta que le trenen Sus dos dientillos Que tiene Le gusta cuando trena Cuando fuimos al festival Le dieron Un cepillo de dientes Al bebé Dijo Tenga para que le lave Los dientes al bebé Y Y mi padre le dijo No tiene uno chiquito Y la señora está buscando Pero dijo que no Pero le encontró Una rosa Y nos dio el rosa Y Y luego le dije a mi mamá Tenga otro Para su muchachita Para mí Y Pues ya nos dieron uno Y le dije Que le voy a lavar De dientes al niño Y nomás tiene dos Y En el bazar No les pude grabar mucho Vamos a ver El bazar de la Harry Hines No les pude Porque ahí según ella Vean más vestidos Pero no les pude grabar mucho Porque había mucha gente Y Estaba muy Como Apachurrado el lugar Y lo Ahí decía Que no tomáramos fotos Y tal Y no quería No quería hacerlo muy Que se viera mucho así Y con el vestido negro Me lo probé Y se me pasó Grabarme Pero Si me gustó Nomás Que Estaba muy largo Y parecía Estaba como Muy esponjoso De abajo Parecía Un poquito como De quinceañera Y pues No quiero algo así Y Pero si me gustó Nomás Lo único Si era eso Que estaba muy largo Y parecía Estaba muy esponjoso Y no Pues voy a andar En la tierra Y eso No quería Que se manche Mucho así Brush your teeth Brush your teeth Brush your teeth No al revés No No así no Voltealo Y brush your teeth Ay que bonita A ver ojitos A ver El cielo Ahorita Nos vemos Aquí afuera Y ahí ya está El sol Ahorita viene mi tío Y lo estamos esperando Aquí afuera Bueno ahorita que llegue Nos vamos a meter ¿Verdad? Ahorita que llegue Nos vamos a meter Nos vamos a ir corriendo Para que no nos vean Vamos a ir a chismosas Con mi mamá A decirle que ya llegó ¿Verdad que sí? Ahorita yo me estarí sola Y el niño se quedó con mi pa Y estaba Mamá 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 Di papá Di papá Tata Dale vecino Ya nos vamos a dormir Y le estaba poniendo el pantalón al bebé Porque se quedó dormido Se volteó Y agarró El juguete No sé qué Pero ahorita se lo voy a quitar Porque Y si mueve la mano Y se la pone en la cara Pues se va a pegar Y ahí le pongo su mamila Porque Se despierta ahorita Y la agarra Y se la toma Ya Nomás así Y lo ya A veces si se despierta En la noche Se despierta en la noche Pero Si tienes tu mamila Ahí al lado Nomás la agarra Y se la toma Si no Tiene O Tiene algo No me levanto Le hago su mamila O el pañal Y Ya se la doy a dormir Pues así Ya se vuelve a dormir Y tenemos otro video Pero Para ponerle antes de este Pero no sé Qué le pasó Se borró No sé Porque no lo encuentro Y No lo encontré Así que por eso No No haya puesto Pero Ahorita ya nos vamos a despedir ¿Verdad papi? Ey ¿Verdad papi ya la cámara? No Ya Ya Sí Le gusta jugar con los huevitos Esto De la Pascua Y ella estaba jugando Con El cepillo que le dieron Tenía la bolsita Y se la quitó Y Y nomás Se nos quedó viendo Ajá A ver los llentitos A ver los llentitos A ver los llentitos No, no, no No, no Tete bonito Muerde y duele Minna Bye Bye Minna Bye